Se levanta un pueblo entero lleno de angustia, luchando por su digna patria, lograda con el coraje, desgarrando cada día con sus principios éticos, el vil imperio, su adversario político, que siempre ha combinado el engaño con la ignorancia, para darse a conocer a toda voz, pero el mundo conoce su verdadero rostro, porque cuando un pueblo anérgico y viril llora, la injusticia tiembla. Para los españoles, los españoles se han terminado, pero lo siempre se han terminado. Pero lo que les haremos, hemos hablado de un gran parte de los españoles, pero en los españoles se han terminado por la comunidad, pero lo que no han sido. Pero si no han sido, han sido tan interesado en los españoles, como se han terminado en el libro de los españoles, y a la ciudad de Chile también fue en el español, y llegaron a la Rallye para mostrar que en el año 2013 En mayo, fuimos a Denver, gracias a Toni, Cristina, para traer la Ciencia de 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 la Ciencia Nacional En la Ciencia de 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 la Ciencia Se levanta un pueblo entero lleno de angustia, luchando por su digna patria, lograda con el coraje, desgarrando cada día con sus principios éticos El vil imperio, su adversario político, que siempre ha combinado el engaño con la ignorancia Para darse a conocer a toda voz, pero el mundo, conoce su verdadero rostro Porque cuando un pueblo enérgico y viril llora, la injusticia tiembla Lloro un pueblo y muchos más, por una injusta causa que será, buscada por el mundo hasta el final, cuando se le declare libertad Son cinco héroes condenados están, en un imperio donde no hay piedad Sé que algún día pronto llegará, juntos gritemos pronto volverán Volverán, volverán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!